Desde que te vi, no pude evitar acercarme a ti Brindarte una copa, algo fuerte a las rocas Que te motive a pegarte a mi Me gusta como pozos cuando te vuelves loca Y ya siento que no se estorba la ropa Esa noche es pa' beber, tú te vas a enloquecer Terminamos en la cama en el cuarto de un hotel Esa noche es pa' beber, tú te vas a enloquecer Terminamos en la cama en el cuarto de un hotel Quisiera pose que nadie haya hecho Tú sobre mi pecho, espejos en el techo Seré tu depredador pero al acecho Ya quisiera darte y que se vaya derecho Y dale ponte, que me encantó esa pose Tú a mí ya me conoces, vamos a dar un roce Y dale ponte, que me encantó esa pose Tú a mí ya me conoces Esa noche es pa' beber, tú te vas a enloquecer Terminamos en la cama en el cuarto de un hotel Esa noche es pa' beber, tú te vas a enloquecer Terminamos en la cama en el cuarto de un hotel Tú me conoces, yo te conozco No me lo niegues y dame un poco, un poco De eso que me vuelve loco Tú me conoces, yo te conozco No me lo niegues y dame un poco, un poco De eso que me vuelve loco Desde que te vi No pude evitar acercarme a ti Brindarte una copa, algo fuerte a las rocas Que te motive a pegarte a mí Me gusta como pozos cuando te vuelves loca Y ya siento que no se estorba la ropa Esa noche es pa' beber, tú te vas a enloquecer Terminamos en la cama en el cuarto de un hotel Esa noche es pa' beber, tú te vas a enloquecer Terminamos en la cama en el cuarto de un hotel Ricky, yeah, yeah, yeah Del norte pa'l mundo Sherman, Fine, México y Colombia Lo estamos rompiendo Lo estamos rompiendo Gracias.